El Día de Campo Se van a hacer mountain bike y yo no puedo El Día de Campo Ay no las zapatillas Ya me voy para allá No no cuando salte lo ver más arco Dale Nene No dale a mi también Nene nos caímos las 3 No Bueno demasiado Así? Bueno dale Levanta las piernas No Uy re lejo le pego El meteor humano que es esto Por fin nos van a dar de merendar Y ahora estamos en el baño Y ya vamos a ir a merendar Y después tenemos creo que la famosa charla del indio No se la verdad Me siento que tengo tierra No se porque Sonrisa Meriendita Salir de la charla del indio Indio de mierda Bueno nos pedimos un mac Estamos esperando a que llegue Malina fue a buscar Aderezos Nadie se metió a bañar Nadie se metió a bañar Y yo estoy esperando al pedido El mac acá llegó Y me aman los guardias Tipo lo tengo comprado Creo que puedo pasar al cual fácilmente Y no me revisan Realmente la guardia Realmente la guardia me hace así Acá tenemos Ay no miren esto Nuestro pedido Chumba Ay 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 Nunca me empecí Lista Para la séptima noche La de estudiantes Hola Delfi se dobla la rodilla a pie Barra cabeza Pero caí muy delicada Caí tipo Literalmente como princesa Caí tipo Pinchete Me encargaron el cartel a mi Pero caí muy delicada Mi Y Y C C En C C C Re ¡Suscríbete! 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 Terminamos el séptimo día Sinceramente yo creo que fue la mejor noche o sea, Bypass me encantó muchísimo y para mí fue la mejor fiesta y cerramos todas juntas así que nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!